Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. El día de hoy, este videíto que les estoy subiendo es un video extra, mis amigas. Hoy es jueves 15 de febrero y estoy grabando este video el día 14 de febrero. Por cierto, otra vez, muy feliz día de San Valentín. Les acabo de subir un video el día de hoy de regalitos de San Valentín, perfumitos, pero este, chicas, no podía esperar. Ustedes saben que yo me preparo y hago mis videos con tiempo, así es que ya tengo mis videos para la semana que viene y la que viene. Y me llegó este perfumito y dije yo, no, tengo que subirlo ya, tengo que abrirlo, porque no he visto a ninguna de mis compañeras que ya lo tenga, que haya hecho reseña. Entonces, pues, vamos a abrirlo aquí en un canal de habla hispana. Lo tienen, Soki London, si siguen a Soki, ella es de por allá de Inglaterra. Y les estoy hablando, chicas, de un lanzamiento de este año que me emociona muchísimo, muchísimo. Este video es especialmente para abrir este perfume. Se trata de mis Dior Parfum de este año 2024. Claro que sí, retoque de tambores. ¿Cómo no íbamos a comprar en este canal mis Dior? Que si ustedes me conocen, soy fanática a mis Dior, aunque he tenido mis desacuerdos con algunas reformulaciones, pero de este he oído buenos comentarios. Un perfume del señor, ya, eh, perfumista de la casa de Dior, Francis Cordillán. Aquí está. Este perfumito me llegó el día de ayer, chicas. Hoy dije, lo voy a abrir mañana, el día miércoles, para subir el video así rápido y calientito el día jueves. Así es que aquí tenemos, chicas, este nuevo perfumito de la casa de Dior. Otra reformulación. Esta vez, como les digo, lo hizo el señor Francis Cordillán, que espero que como hizo con el perfume Yador, que es un perfume que sacó nuevo el año pasado, una nueva formulación, lo hizo bastante bien, bastante fuerte, bastante carito también, al igual que este, mis amigas, pero pienso que puede haber hecho un buen trabajo. Entonces, yo me lo pedí, chicas, en la, en el sitio web de la tienda de Dior. Entonces, ahí directamente, tardó alrededor de unos, eh, que sería, cinco días en llegarme. Precio, creo que ya con impuestos, alrededor de 180 dólares. Entonces, el tamaño, ya no es de 100 mililitros, chicas, bajó un poquito, ahorita les digo. Pero bueno, la cajita está así, no la he tocado, se los prometo, no la he abierto. Quise venir a abrirla aquí con ustedes. Ahí está el listoncito. Vamos a desamarrarlo, chicas, ni modo, quería hacer un río también, pero vamos a ver si lo vuelvo, si lo puedo volver a poner como estaba. Lo dudo mucho, moría por hacer esto del listoncito, el listoncito coquet, por cierto. Ay, 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 qué emoción. A ver, yo no he visto ni cómo viene, ni nada, si es que, miren, chicas, todo está, ahí está, el sellito, el, la calcamonía que está puesta, entonces todo está completamente cerrado. No, yo ni quiero trozar esto porque se ve tan bonito. Cuéntenme si ustedes ya se compraron algún lanzamiento de este año de diseñador. Este es mi primer perfumito que me compro. Creo que el de Zara, de Love Explosion, es de este año, pero es un perfumito de Zara, entonces, pues, vamos a decir que ese no es de diseñador. Miren, pude, pude abrirlo sin, ah, sin trozar el papelito. Acá está. Entonces, aquí está el perfumito. La experiencia de abrir estas cajitas de Dior, chicas, la verdad es que es bastante fancy, lujosa. Viene, como les digo, el perfume, viene unas muestrecitas y una miniatura que tú puedes escoger en la página de Dior. Ahí puedes escoger tus muestras y la miniatura que quieres que te regalen. Ay, vamos a empezar. A ver, ¿qué les enseño primero? Les voy a enseñar las muestrecitas. Vienen en esta bolsita. Van a ser primeras impresiones. Por ahí oí que este perfume vuelve a parecerse al desaparecido Miss Dior Cherie. Por eso no dudé en comprarlo. Le pusieron la nota de fresa otra vez. Entonces, chicas, vamos a ver si Francis Crudillan pudo mejorar estas, ¿cómo le dicen? Reformulaciones y haya sacado un perfume bonito de la casa de Dior otra vez que se nos parezca a los desaparecidos del 2012 y al Cherie. Dior, yo pedí una muestra precisamente, no soy muy fan de este perfume, pero me gustaría usarlo. Se me hace un floral bastante fuertecito y pedí una muestra de Eden Row. Estas dos muestrecitas fueron las que yo estuve escogiendo. La bolsita está muy fancy. Y el que estuve escogiendo como miniatura es este de por aquí. Me parece que es el Eau de Parfum del año 2021. Y saben, chicas, si ustedes vieron mi reseña, que yo la versión... Miren cómo vienen los papelitos. Yo la versión 2021 no fui fan, no la amé, no la usaba, la tenía ahí sin darle el uso. Entonces, terminé vendiendo ese perfume, chicas. No lo tengo el del 2021. Por eso me quise quedar de perdida con esta muestrecita, ya que venía... No está enfocando la cámara bien. Enfoca cámara de perdida, ya que no iba yo a tener el grande. Se lo vendí a mi amiga María. Pues dije, de perdida me quedo con una muestrecita. Ahí está. Enfoca cámara. Cama, ¿eh? Cama. Cámara, perdón, chicas. Estoy más emocionada que no sé qué. Pero ahí va. Tenemos la muestrecita, entonces, de recuerdito. Porque el del 2021, un aroma muy bonito, muy femenino, muy coquet. También ese aroma, pero a mí no me duraba, chicas. Ahora, este nuevo de por aquí, Parfum. Ahí pueden ver. Asegúrense, chicas, que sea Parfum. Se supone que el Parfum es una concentración más alta de aceites. Y por lo tanto, esperamos que dure más en piel. Y el tamaño que les decía, chicas, es 80 mililitros. Es el más grande. Le bajaron, nos quitaron, nos robaron 20 mililitros aquí. Qué lástima, pues. Me hubiese gustado que se quedara en 100 mililitros como los otros que tenemos. Pero bueno, vamos a ver. Voy a leer sus notas primero, antes de abrirlo. Bueno, qué emoción, qué emoción. Por cierto, hay muchos por ahí. El Nectar. ¿Qué otros vi? Uno de la casa de Victor N'Rourke. Flower Bomb. De Irresistible. El de Givenchy. Hay muchos nuevos lanzamientos. Vamos a tener que escoger bien lo que vamos a querer llevar, chicas. Estoy viendo que no me traje. Así sí me traje la lista. Aquí está. Déjenme ver. Ok, Miss Dior Parfum del año 2024 es para mujeres de la familia Ámbar Floral del señor Francis Cordillán, el perfumista de Baccarat Rouge 540, por si no sabes quién es. En las notas de salida encontramos mandarina y durazno. En las notas de corazón, fresa salvaje, ahí está la fresa, jazmín y notas florales. En la base, ámbar, ambergut, patchouli, musgo y cedro de Atlas. Ok, chicas, me llama la atención que este perfume no contiene rosa, que la nota de rosa es una nota pues muy distintiva en los perfumes de esta línea de Dior, de los Miss Dior, el patchouli, la rosa, esa salida de mandarina. Ay, 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 tatarán, ahí va, chicas, ahí va, ahí va, y casi se me cae por andar aquí jugando. Ok, sí se ve la botellita un poquito más pequeña, el lacito, continuaron con esta versión de telita, de, parece como de puntadas de, pues, hecho como a mano, chicas, es bastante, bastante bonito, aunque si les soy sincera, yo prefiero el moñito de, eh, que es como plastiquito, o no sé qué material es, pero vamos a ver, vamos a ver, aquí no huele mucho, vamos a atomizarlo, y yo lo más cerca que tengo de Miss Dior Cherie, lo, lo, me acuerdo de él, chicas, su aroma, lo tuve, pero, pues, por supuesto que ya no lo tengo, lo más cerca que tengo es una botella vacía de un perfume de Miss Dior del año 2012, pero ese no contenía, o no contiene lo que es la fresa, el Miss Dior clásico. Ok, ya, vamos a ver poquito, porque es bendito. Ok, elegancia, frutos rojos se siente, esa parte de la fresa, como una fresa pachulosa, no se siente mucho la parte floral, de la frescura que tú digas, se siente una apertura fresca, cítrica, no, pero sí se siente un punto ahí como de mandarina, se siente esa parte de frutos rojos, en este caso nos declara lo que es la, la fresita, una combinación de frutos rojos con pachuli, es lo que más estoy sintiendo, chicas, vamos a ver si después les sale el musgo, les sale el ámbar, el jazmín y las notas florales que nos declara aquí. Ah, sí, huele muy bonito, chicas, pero debo decirles que, aunque no, eh, no tengo el Miss Dior Chari, al que se supone que volvió un poquito este aroma, el que tengo, como les digo, es este, una botella vacía del año del 2012, y este tiene como un toque más elegante, esto está como, le siento en el papelito, como esa parte más, eh, frutilosa, le podemos decir, frulosa, de fruta y pachuli, lo siento un poco menos elegante que esta versión. Ahora, vamos a ver si puedo conseguir, tengo una amiga que tiene un poquito, una botella que tiene Miss Dior Chari, eh, que le queda poquito ese perfume, vamos a ver si me lo puede prestar para yo, de perdida, compararlos, eh, una atomización de mano a mano o en un papelito, pero sí, sí huele, lo esperaba un poquito más elegante, chicas, un poquito más sofisticado, y siento que se me va mucho por la parte, frat, ¿cómo le decimos? Fruta locha, le podemos decir, fruta y pachuli, pero bueno, acuérdense que lo estamos probando en el papelito, sí se siente un aroma, sí se siente el ADN de Miss Dior del 2012, mmm, definitivamente me gusta más que la reformulación del 2021, y pues creo que acertaron muy bien sacándolo para este 14 de febrero, vamos a ver qué tal le va a este perfumito en ventas, he oído, chicas, a otras, a chicas reseñadoras de habla inglés, que el perfume no les dura tanto como esperaba, así es que eso me dio un poquito para abajo, pero bueno, cada piel es diferente, ya que lo pruebe, les voy a estar contando, yo sé que tengo muchas reseñas por hacerles, ahí voy, ahí voy al paso, mis chicas, cada miércoles, así es que no se me desesperen, tengo perfumes árabes, perfumes de diseñador, y bueno, este que tenía que ya abrirlo, porque si no, me daba un ataque, si no lo conocía ya, ahí se los dejo, cuéntenme si ustedes ya se hicieron con él, si lo quieren, si pasan de él, si no les interesa, yo como les digo, como una Miss Dior Lover, tenía que tenerlo, aunque después no me guste y lo venda como el del 2021, pero bueno, hay que conocerlo, chicas, y por supuesto, para objetivo del canal, también compartirles la reseña, y pues mi opinión de este nuevo perfumito, bueno mis amiguitas, ahora sí, ya me voy, ya me despido, que estén teniendo un muy feliz jueves, gracias por haberle puesto click a este video, y por supuesto, después se viene la reseña, si les gustó el video, por favor no olviden darle un like, aquí ya está haciendo un poco de calorcito, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, toquenle la campanita para cuando yo use un video de YouTube, les avise, las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video, Bye!